Soy César Córdoba, soy de Barcelona, tengo 41 años, hago en 15 días, hago 42 y bueno, soy boxeador profesional, he sido campeón del mundo 4 veces de kickboxing, he sido campeón de España profesional de boxeo y bueno, una vida dedicada a los deportes de contacto y actualmente tengo además 3 gimnasios en los que no solo compagino mi última etapa como competidor, sino como entrenador y la verdad que muy contento de haber podido vivir de lo que me apasiona, de lo que me gusta. Y bueno, con perspectiva de hacer mi último combate en 6 semanas, así que con una motivación espectacular y con ganas de poder por última vez mostrar mis instintos, disfrutar de lo que ha sido una etapa espectacular en mi vida y muy bonita que es la de competir y bueno, luego dar un salto para otra faceta que es la de entrenador que también estoy haciendo cosas muy buenas y además me llena muchísimo también y bueno, ya te digo, con ganas de dar ese pasito. ¿Qué es el kickboxing? El kickboxing con además golpes de rodilla, solo puedes agarrar y rodillar una sola vez, por eso el muay thai es diferente porque en el muay thai puedes rodear varias veces y además se pueden utilizar los codos y hay un poquito de clinch, de agarre, en el K1 a la que te agarras lo separan para que haya mucho más acción continua de golpeo. Bueno, al final yo creo que cuando uno sube al ring por primera vez lo que se da cuenta es que es la mayor escuela de conocimiento personal, encuentra donde están tus límites, aprendes a controlar tus emociones, a controlar tus miedos, a superarlos, a caminar con ellos de la mano y luego sobre todo libera tus instintos. Yo soy una persona que normalmente soy un tipo muy afable, normal, tranquilo, pero allá arriba saco esa parte de mí que está, que es esa parte de guerrero que probablemente si hubiera nacido en otra época hubiera estado el primero con una espada en la mano, pues no sé, siento que libero mis instintos, que esa parte primaria sale a relucir sin perder la parte consciente, la parte de enfoque, la parte táctica, etc. Entonces a mí todo ese conjunto allá arriba y más la presión es como una droga, aunque suene difícil de entender porque la gente me dice, ¿cómo te gusta la presión? ¿Cómo te gusta? He aprendido a disfrutarla, a superarla y a saborearla, o sea que para mí es lo mejor que tiene subir al ring. Bueno, de pequeño era un trasto, era un niño muy, muy, muy movido, muy inquieto, era buen nene, ¿sabes? Bueno, por lo que me dice, buen nene, pero bueno, tenía mucho punto de honor. Yo recuerdo de mi madre que de bien pequeñito ya cuando me regañaba o me pegaba, no me has hecho daño, ¿sabes? Era como, tenía mucho, mucho, mucho orgullo y mucho punto de honor, como decía ella y luego además ya te digo, era muy movido. Entonces de ahí que mis padres decidieron pues apuntarme a deporte rápido, ¿sabes? Como todo hijo de vecino en España juega fútbol muchísimo tiempo, incluso llegué a jugar a buen nivel, juega en español, se me ha dado bastante bien, hasta que, bueno, probé el judo, no me gustó, competí incluso en judo para ser un chaval muy competitivo, no me gustó porque mis características físicas no eran las adecuadas para el deporte, era muy alto, no pesaba mucho, mi centro de gravedad era más alto, no muy bajo y tal, entonces lo dejé y acabo el tiempo, pues bueno, por un amigo del instituto, llegué a probar el kickboxing y ese sí que fue pues como, 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 como un enganche total, dejé el fútbol y me dediqué, única y exclusivamente a lo que me hacía levantar por las mañanas que era el kickboxing y el boxeo. Empecé cuando, en la época que no había envidios, no, había poca información, hoy en día pones el nombre de cualquiera, buscas en Google kickboxing y te salen 25 cosas sobre el deporte, en aquella época no existía y no había vídeos tampoco, en la televisión no lo daban, entonces bueno, era un deporte un poco escondido, un poco marginado en ese sentido, para minorías y a raíz de empezar a entrenar, entonces sí que ya pues con los mismos chavales te documentas, te pasaba una cinta a tu entrenador, uno iba a Holanda, empezaban a darlo en el Canal Plus de Francia, entonces empecé a ver algún de esto y rápidamente pues encontré un peleador que probablemente por características físicas o por los golpes que a mí me gustaban y él los hacía perfectamente, me gustaba y ya te digo, luego tuve la gran suerte de poder conocerlo. Bueno, ya cuando yo fui una vez a Galicia a hacer de sparring de un grandísimo campeón que se llama Manolo Planas, porque además iba a ir un compañero mío de gimnasio que era campeón del mundo, y haciendo un sparring de fisura en la nariz, entonces mi entrenador eran 5 o 6 días a la semana se iba, le ofreció que tenía un chaval joven que peleaba, que lo hacía bien, que había lesionado al otro, que si podía hacer un cambio de cromo se buscaba a alguien, el peleador que se llama Manolo Planas le dijo que sí, que fuera yo, estuve ahí una semana y la verdad que muy bien, compartí mucho con él, aprendí muchísimo con él y además él me dio el contacto de Holanda, me dio un contacto de un amigo suyo que había sido campeón del mundo también, de holandés, y esa fue la llave de entrada en Holanda, que es donde estaba la capital europea, donde estaban todos los campeones, donde estaban todos esos que veíamos en vídeos, entonces tuve la oportunidad de viajar a Holanda y entrar con ellos. Y ahí, después de un entreno, yo en un sparring pinché en el hígado a un grandísimo campeón, que se llama Nagy Metual, y en el Mejiro Gym, que era como el Barça-Madrid, eran los gimnasios más reconocidos de la época y actualmente son gimnasios de muchísima solera, y en ese gimnasio, en el sparring de los clase A, en la clase de más nivel, pinché a un gran campeón, entonces claro, es como que allí se quedaron sorprendidos, el español viene aquí, además allí, ya te digo, Holanda es un sitio duro para entrenar, porque la gente no es como ahora, que tú puedes ir a cualquier gimnasio y te abres las puertas sin problema, ahí tenías que ganarte un poquito el respeto, tenías que hacerte tu sitio, y bueno, fuimos a una velada y coincidimos con Rob Kamann, que era este pelador que te digo que a mí me encantaba, y recuerdo una cosa con él, que cuando lo conocí, le explicaron la anécdota esta del Mejiro Gym, y él me miró, me dijo, respect, the old school, no sé qué tal, como que respeta, no sé qué, me guarda, imagínate, yo era una persona que admiraba, yo todo parado, había un tío muy grande, todo paradito, y de repente me hice así, de manera jocosa, y cuando me quedo parado y tal, me coge de la cabeza, y me empieza a hacer así la cabeza, yo estaba allí como, tu ídolo o la persona que todavía has visto en vídeos y que tenía ganas de conocer, te estaba tratando de una manera muy cercana, y además estaba siendo incluso hasta en exceso en el sentido de que con contacto físico, con muchísimo buen rollo, y ahí recuerdo que dije, si alguna vez logro ser un referente, o tengo la posibilidad de hacer feliz a alguien con un gesto así, lo seré, yo creo que son cosas que al final luego me han marcado, y cuando estoy en una velada, estoy muy atento a ese tipo de detalles, porque si puedes hacerle feliz a alguien, o puedes tener un detalle con alguien, está, por qué no hacerlo, es una posición de privilegio. Bueno, en un principio yo llego al gimnasio, chaval joven, muy delgadito, pero sí que es verdad que la gente, pues oye, al chaval se le da bien, a los seis meses ya compito, gano, entonces bueno, sí que tienes esa percepción de que se le da bien, pero la presión no era para nada, porque habían otros campeones en mi gimnasio, y porque yo realmente lo veía muy lejano, con el tiempo sí que vas escalando por elecciones, vas como ganando grados en esa jerarquía que hay dentro de un grupo y más un grupo de competición, al nivel al que teníamos en esa época, que era muy bueno, éramos un equipo como el equipo Esparta, era un equipo temible, ¿sabes? Entonces, fui ganando, escalando, y ahí sí que de muy jovencito ya estaba, pues de cabeza de cartel en muchos mismos eventos, me seguía muchísima gente, las peladas se llenaban, y ahí sí que es verdad que tuve una losa grande que llevar, pero bueno, al final yo creo que es parte del procedimiento, del aprendizaje de llegar a ser un referente o alguien que la gente lo sigue. Bueno, mira, yo ahora que soy entrenador, lo veo, y he pasado por mis manos gente, o he conocido en el camino, gente que yo te diría que incluso han tenido hasta más talento que yo, mira que al final yo soy considerado un peleador de talento, pero yo creo que lo que te marca la diferencia, no solo es el talento y la constancia, que eso, si no está de la mano en nuestro deporte, es imposible llegar a nada, es imposible, o sea, si tú no tienes cierto talento, y sobre todo no tienes trabajo y constancia, es imposible que llegues a nada, te digo a nivel destacado, pero lo que marca la diferencia en nuestro deporte es esto, la cabeza, cómo gestionas los buenos momentos, cómo gestionas los malos momentos, cómo gestionas el éxito, cómo gestionas el fracaso, cómo no dejas de evolucionar día a día, porque hay un momento que, claro, ganas a todo el mundo, todo por caos, los pabellones se caen cuando peleas, pero eso también te desvía un poquito la atención, probablemente te sientes que eres invencible, y lejos de la realidad, nadie es invencible, tienes que trabajar en cada pelea, tácticamente tienes que enfocarte para cada combate, ningún rival es fácil, es un deporte que está lleno de sorpresas, y de grandes campeones que han sido víctimas de peleadores, probablemente de nivel inferior, pero que por motivación, preparación, o por no estar atento en ese momento, han perdido, entonces yo creo que lo que marca la diferencia es eso, la cabeza, estar bien rodeado, y sobre todo necesitas tener constancia y disciplina, porque si no es imposible. Muy mal perder, o sea, si lo pasa que he aprendido, es verdad que he perdido pocas veces en mi deporte, pero en otras cosas, de pequeño era algo que me caracterizaba, que era una cosa enfermiza, o sea, no sabía perder, no podía perder, yo he estado incluso, lo que os cuento a veces, con amigos jugando a los bolos, y estaba jaja, todos de risa, y yo contando los bolos que me quedan para ganar, ¿sabes? Y estaba todo el mundo ahí de manera extendida, y yo digo, ostia, ¿qué me pasa? Que yo estoy de reojo mirando, que tengo que hacer un semipleno, porque si no hago un semipleno no gano, y eso es una cosa que lo llevas instintivo, juego a pádel me pasa lo mismo, juego a fútbol me pasa lo mismo, y juego a la Playstation con un niño, y quiero ganar porque digo, si me ganas, porque realmente es mejor que yo, si no, gano yo, entonces, bueno, yo creo que es algo innato, el creer ganar siempre, el intentar tener ese gen ganador, y es verdad que he aprendido a perder con el tiempo, o sobre todo más que a perder, a leer lo que te enseñan las derrotas, pero no me gusta para nada, tengo mal perder, la verdad. Al final, mira, no hace falta que te derrote muchas veces para aprender de ello, ¿sabes? Yo recuerdo una frase que hice Mohamed Ali, con la primera vez que pierde, que dice, ahora siento lo que han sentido todos los que han peleado conmigo, dice, y realmente conozco las dos caras de la moneda, entonces, ahora realmente soy peligroso, porque como sé lo que significa perder, y sé perfectamente lo que es ganar, sé en el lado en el que quiero estar, entonces, ahora realmente soy como más peligroso, y cuando yo pierdo, sí que es verdad que, yo pierdo en boxeo una vez, y pensé que se acabaría el mundo cuando perdía, y por eso me di cuenta que todos los compañeros de profesión, destacados, todos los boxeadores, absolutamente todos, me pusieron un mensaje de, esto te hace humano, esto le da valor a todas tus victorias, esto es algo que tiene que pasar, eres el mejor, sigues siendo el número uno, gente, te hablo de, muchísimo, muchísimo nivel, campeones de muchísimo nivel, entonces, es como que, también me, me di cuenta que a veces mitificamos muchísimo el tema del resultado, y yo creo que tenemos que centrarnos más en el, en el camino, que no es lo que pasa, al final, lo importante es dar el resto, yo en la primera derrota que tuve, la luché, llegué al combate físicamente mal, porque estuve una semana enfermo, pero aún no son excusas, al final subí, como he subido muchísimas veces, y me ha salido bien, y he cerrado la victoria, sin decir, y sin de esto, entonces, bueno, lo acepté, sí que es verdad que la segunda vez que pierdo, siento que no he luchado, y a mí esa sensación es la que me mató, no el, quien da todo lo que tiene, está obligado a más, pero en la segunda derrota, mal golpe en el primer asalto, en frío, por detrás de la cabeza, con un tipo que ahora es cambio en el mundo, o sea, que no me gana cualquiera en boxeo, y la otra es con un canadiense, que lo llevo ganando siete asaltos, y al final el séptimo asalto, pensando que lo tengo, me cruzo, y me llevo una mano, me voy, al final quedan 15 segundos, luego mi entrenador me ve mal, y te la toalla, entonces, hay diferencia de leer derrotas y derrotas, pero sí que, sí que aprendes a relativizar las cosas, al final, ganes, pierdas, al día siguiente sale el sol, los que te quieren, te quieren, los que están a tu lado, están a tu lado, y la vida final continúa, entonces eso también te quita responsabilidad, para futuros retos, retos o futuras peleas. Bueno, para mí es mi toma tierra, es la persona de la que he aprendido muchísimo, además, nosotros somos totalmente diferentes, es una persona extrovertida, soy una persona que me gusta moverme, que llamo la atención, que soy efervescente, y él es todo lo contrario, es una persona calmada, es una persona muy equilibrada, aunque yo también considero una persona equilibrada, pero yo creo que ha sido él que me ha aportado esa parte de relativizar las cosas, de dejar un poquito todo el tema de la testiculina un poquito al lado, y vamos a centrarnos en lo que toca, esto es un trabajo, esto es un deporte, y si hay que moverse a la derecha, nos movemos a la derecha, no, estoy pensando, te voy a pegarle, eso, otro rollo, y luego a nivel personal, pues bueno, una persona constante, disciplinada, dada a los demás, una persona que no quiere aplausos, que no quiere cámaras, que no quiere reconocimientos, más que el de tener una vida llena, hacer lo que le gusta, aportarle a los demás, y acostarse tranquilo por la noche, y entonces ese tipo de cosas, cuando la tienes al lado, poquito a poco te vas empapando, y la verdad que es una persona que, antes lo comentaba, que él a mí nunca me ha engrandecido, nunca me ha dicho, tal, le hemos hablado, pero le hemos ganado, se ha ido, nunca en las victorias ha salido, en la foto, nunca, ¿sabes? digo, no, no, es una persona como muy, muy lineal, y él ha estado a mi lado, tenemos un micro personal, que él y yo sabemos cuál es, no hay falta que nadie lo sepa, y entonces cuando uno tiene eso en la esquina, la verdad que ayuda muchísimo, es una persona que me ha dado muchas soluciones, a nivel táctico, en combates, me ha ganado combates, desde la esquina, y bueno, una persona que, sin ningún tipo de duda, sin él, no sería quien soy, ni estaría donde estoy, sin ningún tipo de duda, segurísimo. Bueno, es un deporte, no es fácil, peligroso, dependiendo de, de a qué te refieras, como peligro, que es un deporte, eso, que lo puede practicar cualquiera, no, es un deporte solo para unos cuantos, es un deporte, que mi padre me dijo en su día, cuando le dije que quería hacer boxeo, él le gustaba, una persona que le gusta mucho el boxeo, y tal, y me dijo, tú sabes que Mohamed Dalí tenía un hermano, que boxeaba, y Mohamed Dalí lo hizo retirarse, porque, ganaba una, perdía dos, ganaba tres, perdía una, entonces, él me dijo, tú quieres boxear, quieres pelear, pelea, pero yo, no te voy a dejar que seas uno más, si peleas, es porque vas a ser el número uno, si no eres el número uno, no es un deporte para ser uno más, vale, entonces, es como que, que yo, entiendo muchísimo lo que me decía mi padre en su día, yo creo que es un deporte para eso, para, para, para ser de los buenos, porque como te toque remar, pues hostia, es un deporte muy saladecido en la derrota, es un deporte muy duro físicamente, es un deporte, eh, que conlleva, pues un castigo, y muchas veces puedes hipotecar tu salud, para lo que te pueda quedar de vida, entonces, bueno, deporte fácil no es, deporte duro muchísimo, pero también te digo, es un deporte que te aporta, muchísimas cosas, y te digo que, en ningún momento hablo de nada físico, sino de, a nivel, de afrontar, situaciones, y todo eso, es un deporte de soluciones rápidas, viene una mano, tienes que pasarla, tienes que poner, puede estar muy bien, y te puede hacer daño, entonces, es como que tu mente, relativiza todo, lo bueno y lo malo, y eso te das cuenta, de cuando, en la vida, funciona así, ¿sabes? Hace poco estaba leyendo un libro del estoicismo y tal, y veía comportamientos, y yo, hostia, son cosas que yo hago, pero yo hago, yo creo un poco, relacionando, sacando un poco, lo que hago dentro del ring, al final lo extrapolas a tu día a día, y son cosas así, en la alegría, o en el momento que tú tiras a alguien, parece que eres el rey del mundo, respiro, lo que me ha funcionado es esto, sigo haciendo lo que me ha funcionado, emociones tranquilas, al revés, cuando estás en mala situación, decir, oye mira, esto no es como empieza, sino como acaba, un poquito como en la vida, ¿sabes? El problema es solución, y vamos poquito a poco, y habrán tiempos mejores, cuidado que pueden venir en tiempos peores, y bueno, yo creo que te da una calma, y un conocimiento personal, que yo creo que es muy, muy recomendable, y más en los tiempos en los que estamos. Bueno, el tema de las lesiones, yo realmente, es que no he tenido lesiones graves, no he tenido, lo de las cervicales, sí que es verdad que llevo dos prótesis, pero es que, hay un médico que me dijo una cosa, que lo explico siempre, porque a mí me como que me iluminó, me dijo, tengo una buena y una mala noticia, me dice, la buena noticia es que, digo, la mala primero, y luego la buena, me dice, no, el orden lo elijo yo, la buena noticia es que tú eres un Ferrari, si fueras un coche, serás un coche de competición, un coche fuerte, con buen motor, no me adornenó, entonces el tío, como me lo adornaba, me dice, eres un coche de competición, serás un caballo de carreras, esa es la buena, dice, la mala es que vas 300.000 kilómetros, yo creo que no sea, yo no creo que sea un problema del boxeo en sí, yo creo que es un problema de que llevo 26 años haciendo deporte al más alto nivel, dándolo absolutamente todo, antes no teníamos ningún tipo de control, no había nutricionistas, no había preparadores físicos, no había buen oficio, no había, y era más, era mejor, si estaba seis solos en el gimnasio era mejor que estar dos, cuando ahora eso no es así, entonces, yo creo que lo que me ha podido ha sido un desgaste, pero que cualquier deporte que hubiera hecho, 26 años de un deporte al más alto nivel, hubiera tenido más lesiones, seguro, si hubiera jugado fútbol, tendría dos triadas, tres tobillos, seguro, entonces, la verdad que no me quejo por las lesiones, si verá que bueno, que no es una, no es una lesión fácil de tratar, en su día con el tema de la senia lo pasé bastante mal, pero bueno, ya está superado y ahora estoy perfectamente. Sí, yo creo que al final un deportista está siempre atado al nivel de motivación que tenga, sobre todo al final para preparar cualquier competición, para preparar un combate, tienes que tener motivación, porque para levantarte y entrenar, hacer dieta, descansar, subirte al ring, o estar motivado y enfocado o mejor te quedas en casa. Yo me estuve con la selección española, es como que se, tenía muchísima presión, pero ya no es una cuestión de la presión, la presión la he tenido toda la vida. Mi cuerpo me pedía hacer otras cosas, quería estudiar, quería, me hice el acceso a la universidad, quería hacer otras cosas, tenía como otras inquietudes y notaba que cada vez estaba menos enfocado en la tarea de subir al ring y pelear y me llamaba más otro tipo de cosas, entonces yo creo que fui franco con lo que sentía y lo que pensaba, dejé de pelear, estuve dos años, me saqué el carne de barco, me saqué el acceso a la universidad, hice varias cosas que tenía pendientes y quería hacer y a los dos años, como no he dejado nunca de entrenar, porque al final soy un deportista y aunque compita o no compita, entreno y entrenaré toda mi vida porque me gusta, bueno, sentí que debía volver al ring y volví, pero yo creo que en general en la vida, si quieres hacer algo y quieres hacerlo bien, tienes que estar motivado y tienes que estar con ganas de hacerlo, yo para hacer algo y hacerlo mal me quedo en mi casa y lo que ocurrió es que no tenía ganas de pelear, no tenía ganas de ir todos los días a entrenar, no me apetecía competir y entonces dejé la competición dos años. Bueno, estaba la selección española, es un poco soberbio decir que doy clín a ir a los Juegos Olympicos porque hay que clasificarse, hay que ir a un mundial, hay que ir a varios torneos, entonces yo no estaba clasificado, no es que estaba clasificado y dije no, no voy, no me esperéis, no, yo estaba para clasificarme, pasa que bueno, había ganado el Voxham, le gané a un subcamen de Europa antes del límite, le gané a Callum Johnson que además ahora está peleando un profesional que lleva un 25-1 a pelea solo con Artur Beterbiev en la final del Voxham, ganó el Voxham las 3,33 antes del límite, entonces bueno, pintaba bien, estuvimos en Cuba en un intercambio, allí, bueno, las sensaciones eran buenas o por lo menos éramos conscientes de que teníamos opciones reales de poder clasificarnos, entonces en esa época es cuando yo podía sentir que casi estoy haciendo malas cosas por los demás que por lo que yo quiero siento, entonces ahí pues decido dejarlo. Sin ningún tipo de duda, al final creo que hay que ser valiente para levantarte todos los días, a 6 de la mañana ir a por andamios, eso para mí es valentía, otro pues valorar la valentía de subirme al rin, pero al final yo estoy haciendo lo que quiero, ¿sabes? Entonces bueno, yo creo que la valentía, dependiendo de quien la vea, y al final lo mío es mi vida, es lo que he hecho toda mi vida, lo normalizo, no creo que soy más hombre que otro, lo que sí que es verdad que sé pelear más que otros, ¿sabes? Y estoy más acostumbrado a ello, pero creo que la valentía, en ese sentido, la testiculina, hay que ponerla para muchísimas otras cosas, ¿sabes? Para estudiar, yo te digo, me saqué de hacerse de la universidad y cuando me tenía que levantar a hacer esquemas, a estudiar, digo, hostia, esto sí que hay que poner voluntad aquí, porque al final ir al gimnasio cansa, pero al final no deja de ser algo que me gusta, pero sentarme aquí delante con blocas y apuntes y ponerme a estudiar ahora, porque tengo una prueba la semana que viene, pues hostia, esto sí que es complicado, entonces ya te digo, yo cuando a veces hablan de valentía, y bueno, cada uno al final puede mostrar la valentía desde su ámbito y no necesariamente la valentía sea única y exclusivamente subirse en un ring a pelear. Bueno, se puede vivir de deporte, yo creo que al final, mira, si al principio de mi carrera yo hubiera pensado que viviría del deporte, no tenía ningún referente que lo hiciera, sobrevivían, bueno, en el gimnasito, un poco en el evento y tal, pero bueno, hasta que pudieras competir, después de competir, a currar de lo que fuera. Entonces yo creo que al final, uno al final tiene que mirar de hacer su camino, intentar buscar su fórmula, yo probablemente sea el que menos pueda quejarse porque dentro de lo mío, pues es una persona que se ha vendido, los eventos se han llenado y eso al final, en consecuencia, pues me ha reportado, pues bolsas más grandes, no es una cosa de la que pueda retirarme ni muchísimo menos, pero bueno, también es verdad que esa figura como deportista te abre otras puertas, si luego además tienes la la suerte de que te gusta la docencia, como yo por ejemplo ahora, pues tengo el gimnasio y lo tengo lleno, tengo tres gimnasios y la verdad que funcionan bien, entonces bueno, ya te digo, he podido enlazar una cosa con otra y estoy sumamente contento pues con poder dedicarme a lo que me gusta, aunque no me puedo retirar, no puedo dejar de hacerlo, pero bueno, hago lo que me gusta y aporto, pues cuando subo al ring doy mi espectáculo y cuando estoy entrenador, pues intento aportar a los chavales la experiencia y lo he aprendido en el camino, pero al final no dejo de estar relacionado con lo que me gusta y me siento un afortunado por ello. Mi madre sufrió una barbaridad, mi madre al final es muy mami, entonces ella no vino a verme pelear hasta a lo mejor la cuarta o quinta pelea porque no se imaginaba ver a su hijo ahí y yo que soy padre ahora pues también me dicen o sea tu hijo tal y yo no, mi hijo que juega a pádel, que juega a fútbol porque tiene que ser duro y al principio mi madre iba a las veladas y mi primo le cogía la mano, siempre además era como el ritual, le cogía la mano y cuando él le apretaba la mano es que yo estaba pegando entonces ella miraba, entonces ella estaba con los ojos cerrados y cuando le metaba la mano miraba, entonces iba cerrando, entonces ella lo ha sufrido muchísimo, pero con el tiempo yo creo que ella fue lo suficientemente paciente de ver cómo a mí, qué me daba a mí este deporte, me veía enfocado, me veía motivado, me veía feliz, me veía con un propósito, me veía hacer deporte, entonces bueno, me dejó y poquito a poco bueno, se fue transformando ese nervio, se transformó en orgullo y ahora pues te puedo decir que es la mayor fan, incluso mucha gente me ha dicho cuando peleas, o sea, están más, con más ganas de que haya evento que yo y bueno, mi abuelo por ejemplo también ha sido una persona que me ha acompañado toda mi vida, la retirada se me va a hacer duro porque es una pelea a la que no va a estar, pero tiene suerte que mi familia, eso, me ha dado la oportunidad de ver cómo me sentaba, de ver cómo este deporte o cómo competir influía en mi vida y cuando vieron que era en general una cosa positiva pues apoyo máximo y ya te digo, mis mayores fans. Bueno, yo voy a hablar de manera personal, al final yo afronto el combate, si va a que tú vienes de una preparación, llevas 8, 6, 10 semanas enfocado en lo que va a ser, entonces bueno, el plan técnico táctico lo tienes más o menos claro, sabes si has hecho un buen entreno o no has hecho un buen entreno, eso te da tranquilidad o no te da tranquilidad, yo normalmente intento hacer bien las cosas y llegar al día del combate pues sin, sin pensar, hostia, esta vez me he colgado y no voy a tener aire para hacer los asaltos o por ejemplo, entonces a nivel de emociones pues bueno, intentar sacar emociones y ¿qué es lo que hago? Esto, lo he hecho toda la vida, este rival es así y yo voy a enfocar este trabajo para hacer eso, sube arriba, haz tu trabajo y ya está, mañana saldrá el sol, eso es importante que no tenés a losa, si pierdo, si me da, no pensar en lo mal y tal, y luego te digo, subir al ring, confiar en tus instintos si los tienes y luego agarrarse pues a lo que toca hacer con cada rival y bueno, yo creo que es un poquito mi manera de subir al ring, yo tengo que decir que cuando subo al ring, lo he comentado una vez, yo tengo un muñeco, tengo un cabrón que es el que me, que es el que me, el que me intenta hundir, pero yo creo que realmente es el que me estimula, ¿vale? que sé que cuando voy por la pasarela me dice que esto no es gratis, la gente, claro, tú subes al ring y todo el mundo, amo César, es el mejor, pero hay que subir, y eres el mejor dependiendo de lo que vayas a hacer ahora ahí, entonces, ese muñeco es el que me dice, merecelo, esto no es gratis, apriete al culo, pégate, toca trabajar duro, ¿sabes? entonces, bueno, tengo ahí incluso cuando alguien me lleva una mano, te van a sentar, ya verás tú, es mi manera un poco de mantenerme alerta, de mantenerme vivo y de mantenerme enfocado en lo que toco hacer, es una sensación muy guapa, yo siempre digo, mira, ahora hubo una velada de youtubers y tal, y venían al vestuario alucinados, hostia, qué pasada, tío, qué duro es esto, y yo digo, es que yo creo que en la vida, pasa que es un deporte que lo he dicho, no puedo hacer otro mundo, yo creo que a la gente subir al ring o afrontar sus miedos y no poder escapar y estar ahí y ver eso como una oportunidad de probarte y de ser mejor, yo creo que es algo que todo el mundo debería sentir y debería vivir, es una experiencia brutal y si ya te sale bien y tenés la suerte de poner un pabellón de pie por lo bien que lo has hecho, esa sensación después cuando te vas al vestuario, ya no la palma de la espalda, la foto, el aplauso, cuando te vas a la ducha y te duchas, estás solo, dices, hostia, le apunta a liar, tío, qué bien, la que he liado hoy, esa sensación personal, eso es una droga, eso es espectacular. Bueno, yo tengo un compañero de batallas que es con el que empecé por mi compañero del gimnasio que nos fuimos a Tailandia con yo con 18, él con 19, peleamos en Tailandia, entonces bueno, él había estado en la COE y en la COE hay una arenga que dicen, es parte de una arenga más larga y entonces bueno, recuerdo que ahí en Tailandia estábamos juntos, como él a veces la decía, me la enseñó y entonces ya como cogimos la tradición de cada vez que peleamos, uno o el otro, él uno o el otro, pues decía la arenga para motivarse, para enfocarse, bueno, un poquito como nuestro ritual, ¿no? Y con el cabo de los años, pues bueno, se fue haciendo una tradición y luego siempre que hubo unos años que él montó su gimnasio, ya no peleaba, ya no estaba en los vestuarios, no estaba en mi esquina, entonces estuve tiempo sin hacerlo y con Melvin, que fue uno de los dragones que hemos matado en este deporte, recuerdo ir por la pasada, bueno, por la pasada, no, ir por los vestuarios, por el turno de vestuario en el Olímpico de Badalona y cuando iba andando, todo el mundo en silencio, andando, hay alguien que lo grabó con un móvil y hay un vídeo por ahí por YouTube y entonces él empezó, no hay asuro, pie, risco, vedado, hostia, y yo empecé a recitarlo también y es como una arenga que a mí me enfoca o me hace consciente la responsabilidad y de que al final mi instinto es que yo soy un guerrero del siglo XXI y que voy a hacer mi trabajo y que no toca dar un paso atrás sino que afrontar lo que uno es y bueno, yo creo que es algo que a mí me motiva. ¿Podrías decirla? Sí, dice, no hay asuro, pie, risco, vedado, sueño, nave menester, quejas no quiere, donde le llevan va, jamás cansado, ni el bien la soma y el desde le hiere, sumiso, valeroso y abnegado, obedece, pelea, triunfa o muere. Claro, se pone la piel de gallina. Claro, eso, eso, eso en, en, en el, bueno, en el pasillo de salir antes de afrontar un reto, pues bueno, es una cosa que te da como ese, eso que no se explica, ¿sabes? de, de enfoque o de fuego interior que dices, vamos a, vamos a ello, vamos a ello. Bueno, no, no puedo decírtelo porque no he vivido nunca en la retirada, ¿no? Pero lo que estoy sintiendo es un peso grande, pero estoy intentando llevarlo de la mejor manera en el sentido de decir, oye, creo que he tenido una carrera muy buena, he tenido una carrera que no hubiera imaginado en mi vida, entonces, quiero merecer ese, ese buen final, y entonces ahora mismo estoy enfocado en eso, en merecerlo, ¿cómo se merece un buen final? Intentando ganar el combate en el gimnasio, entonces, es un poco lo que, lo que siento ahora, entiendo cuando se va acercando la fecha, pues bueno, pesará, pero es, es lo que me gusta, es lo que he hecho toda mi vida, intentaré relativizarlo, como he hecho siempre, y subiré al ring con la mayor de las tranquilidades, pero siendo consciente de que, de que son mis últimos nueve minutos allá arriba, de que quien venga va a tener que hacerlo muy bien para ganarme, no le voy a regalar absolutamente nada, y incluso, y más rodeado de los míos, el primer gran combate que veo, que mi hijo me verá, no sé, intento agarrarme a todas esas motivaciones para, para compensar probablemente que hace cinco años que no suba al ring en puño-pierna, que hace muchísimo tiempo que no, que no tengo la sensación, que al final peleo con un tipo de 28 años, un chaval fuerte, un chaval con, bueno, con el físico al mil por mil, pero vamos a intentar compensarlo, y ya te digo, la motivación y la responsabilidad y el querer poner esa guinda final a mi carrera, no voy a, no voy a, no voy a ofrecer ningún, ninguna, ningún resquicio para que, para que puedan arrebatármelo, sabes, como creo que debe ser. Bueno, tengo preparado una cosa que yo, yo he soñado muchas veces en la salida de mi despedida, no puedo hacer un speech, pero bueno, el que venga lo verá, bueno, lo tengo, lo tengo pensado, al final yo creo que es un día para agradecerle a todos esos que me han acompañado en este camino, que en vista de la reacción que ha habido cuando he anunciado que íbamos a por ese último baile, ha sido una vez más desbordante, la muestra de cariño, de apoyo, de respeto, sabes, entonces bueno, quiero agradecerlo, porque al final yo no hubiera sido quien soy y si la gente no me hubiera seguido, los deportistas siempre estamos atados a que haya un público que te reclame o que quiera verte hacer tu trabajo, entonces bueno, yo creo que lo voy a vivir desde el agradecimiento, desde, me voy a dar un homenaje dentro de que es un combate y bueno, y es complicado el disfrutarlo pero no perder de vista que ello es una guerra y luego pues pienso también en agradecer a Juanjo por ejemplo, desde la pensada cómo puede ser un último descanso, estaba haciendo físico, estaba muerto, pulsaciones al mil, me quedaba un asalto, me senté y te vi a Juanjo, yo soy muy, me gusta visualizar y vi a Juanjo y dije, cómo será ese último minuto descanso si llegáramos con Juanjo ahí, pues bueno, yo creo que no le dejan ni hablar, le voy a agradecer todo este tipo a mi lado, le voy a, bueno, le voy a, voy a hacer partícipe de que al final son nuestros últimos tres minutos encima del ring porque es una manera de convencerme de decir, oye, no te dejen nada, sabes o no, es el último día, disfrútalo, se cauto, pero bueno, pero disfrútalo porque es que no, esto no se va a volver a repetir, pero bueno, a nivel emocional lo quiero, lo quiero vivir de esa manera, me gustaría dar un último espectáculo, sabes, que la gente dijera, hostia, pues ese señor lleva toda la vida en esto y se merece el respeto o al final, me gustará, me gustará menos, lo ha hecho mejor, lo ha hecho peor, pero el tipo se ha preparado bien, el tipo siempre ha sido profesional y siempre ha hecho todo lo que está en su mano para que el espectáculo fuera digno. No, porque, por ejemplo, ya ha estado retirado en cierta manera dos años, ahora llevo tiempo sin pelear, yo creo que al final uno tiene que ser consciente y si no puede mejorar lo que ha hecho, yo creo que lo más noble o lo más acertado es dar un paso al lado, al final yo hago 42 años este año, llevo muchísima que radio pelando desde los 16, entonces bueno, al final tengo que dar un paso al lado, todo tiene sus etapas, yo esta la he vivido de una manera más que exprimida, sabes, entonces ahora toca pues ayudar a los chavales en las esquinas, vivir en los eventos como público y nada, te digo, en ese sentido yo creo que no, que no encontraré mis maneras de competir, me gusta jugar a pádel, me gusta, ya te digo, yo creo que no, no será esa la cosa pero bueno, si que es verdad que cuando uno lo deja y me pasa, vives de recuerdos, pero por suerte podemos vivir de nuestros propios recuerdos, que no todo el mundo tiene esa suerte, sabes, vive de los recuerdos de los demás, de cuando fui a ver aquel que hizo, entonces yo al final puedo vivir de mis mundiales, de mis viajes, de mis combates y yo creo que bueno, que así será. Encontrarás nuevos retos, ¿no? Si, sin ningún tipo de duda, quieto, quieto no me voy a estar, me voy a estar, me voy a estar, esa acción de responsabilidad, yo más que de peligro, yo creo que responsabilidad, que conlleva también el peligro, pero también conlleva la gloria y también conlleva otras cosas, yo creo que sí que engancha, esa presión, engancha, pero bueno, habrá gente, a mí gente me dice, tú estás loco, o sea, yo eso de que todo el mundo mire, no poder fallar, estar ahí delante de un tipo con esa guerra psicológica, con ese dolor, con ese control del cansancio, control de los tiempos, control de lo que toca hacer, no poder, que la ira no te domine, que no sé, que el cansancio no te domine, eso para mí es, es espectacular, porque es una prueba de ver de qué estás hecho, yo lo siento un poco como, ¿de qué estás hecho? O sea, tú de qué estás hecho, tú eres un espantano, tú eres un fighter, tú eres un pelador, tírale, vamos, entonces, exponerme a eso, es lo que me engancha, exponerme a ser un poquito mejor, o exponerme a cada día, superarme en cosas, es lo que me ha hecho engancharme a este deporte, sin duda. Bueno, ¿de qué estás hecho? Yo no creo, si ya no se me ha gustado, porque ser tan bueno como, es un poco vanidoso, yo soy muy bueno, vais a ver lo que estoy hecho, no lo vas a decir, es una cuestión de decir, a ver de qué estás hecho, y por eso te digo que muchas veces esto lo extrapolas a la vida, y yo te puedo decir que en situaciones muy complicadas, muy complicadas, he respirado, y he afrontado la pasarela como si estuviera en el combate. Yo recuerdo, mira, yo tenía una relación con mi abuelo, que poca gente puede imaginar, porque mis padres se han separado, mi abuelo me llevaba al fútbol, bueno, y he hecho vacaciones con él, era mi referente, mi abuelo falleció, y nos llaman del hospital, el rollo este del COVID, cinco semanas sin verlo, total, que al final nos llaman, y nos dicen que, que ha tenido un, que se va. Entonces, mi madre estaba recién operada, bueno, deciden que, al final, el que más apego tenía con él, era yo, yo he ido a mil sitios con él, y voy allí, y yo recuerdo, te digo para que, para que veas el paralelismo, y yo me voy a despedir a mi abuelo, o sea, yo me voy al hospital, sabiendo que hace cinco semanas que no lo veía, y voy allí, a verlo, y a despedirme. Yo cuando voy en el coche, voy exactamente igual cuando voy a un combate, me estoy haciendo la idea, de que toca ser fuerte, porque lo más normal es llegar allí, hincharte a llorar, que el hombre se muera de pena también, con la poca conciencia que tenga, o mucha conciencia que tenga, de verte allí llorar, y dije, no, él no se merece ese final, él se merece, y ahora es una prueba, para ver de qué estás hecho. Subo allí, cuesta, respiro, lo miro, entonces, le digo, le doy las gracias por todo lo que ha hecho, le, le digo que puede irse tranquilo, que es una referencia, que lo vamos a recordar el resto de nuestras vidas, y todo ese tipo de cosas, esas situaciones, yo creo que hay poca gente, que puede afrontar así las situaciones, pero, a mí, el RIM me ha preparado para eso, entonces, yo tuve la suerte, de poder decirle a mi abuelo, vete, lo has hecho bien, estamos preparados, te queremos, yo no te voy a olvidar la vida, gracias por todo lo que me has dado, y, y relájate, que creo que es lo que me gustaría, que me dijeran a mí, si yo me tuviera que ir, si lo he hecho bien, si lo he hecho mal, que me lo digan, pero si lo he hecho bien, me gustaría que me inspiran así, entonces, tuve la tranquilidad, o la frialdad, o no sé cómo decirlo, de hacerlo así, pero porque a mí el RIM me ha preparado a eso, en su entierro, leí unas palabras, digo, va a ser imposible, cuando me le dijeron, dije, yo no leo nada, yo no quiero un drama, vas a ir allí, no puedo ir a hablar, sabes, es lo que él significa, todo el mundo sabe lo que es significado para mí, pero digo, yo voy a permitir que una persona, que no lo conoce de nada, lea unas palabras, que a lo mejor hemos escrito nosotros, sobre mi abuelo, tú que eres, tú eres un guerrero, muy fuerte, yo soy un guerrero, no, ahora es el momento, y para mí eso es más duro, que poder subir al RIM a pegarme con alguien, porque es lo que he hecho toda mi vida, y ahí es donde mentalmente, hago el trabajo del RIM, subo allí y digo, ¿qué tengo que hacer? leer esto, y rendirle un homenaje, por encima de mis emociones, por encima de mi pena, por encima de mis recuerdos, por encima de todo, voy, lo leo, lo hago, y después, me voy al vestuario, me lamo las heridas, lloro, lo que haga falta, sabes, un poco como en el RIM, de por eso te digo que, que mentalmente, se afronta así, tú tienes que subir ahí arriba, tienes que hacer un trabajo, sal, haz tu trabajo, y a mí me ha servido muchas veces también, decir, llevo toda la vida haciendo esto, oye, no tienes que hacer nada más, de lo que has hecho en la vida, vete allí, hazlo, y para casa, ya está, y normalizas un poco, una vez que yo me iba al hospital, y ves el panorama allí, ya no alucinas, y él ahí, como vámonos, y tú ves, y yo recuerdo, de entrar, y verlo, y en un principio, bate te va, que tenemos un último combate, sabes, como, bate te va, y ya lo veía, lo veía de una manera que dices, si ese no es él, mi abuelo era un tío, puyos, y estaba ahí, y digo, si es que no es él, y entonces, hablé con la enfermera, no sé qué tal, y digo, mira, el discurso es otro, nos queda un combate, vamos, ya está, ya está, o sea, no te cargo responsabilidad, al final el hombre tiene que descansar, vas a ir de aquí, gagao, sabes, es un hombre que tiene un orgullo, que mis amigos, de broma, lo intentaba subir al, tenés los 27 años, o sea, súbete al, al coche, puyos, ya miro, toques que yo, puyos, no sé qué, sabes, esto es orgulloso, como digo, va a salir ahí así, lo vamos a matar en vida, como si un tío, tú has sido un ganador, o has sido un macho alfa, y te tienes ahí, que te tienen que llevar, o sea, yo me voy al hoyo, a mí, yo no quiero vivir así, entonces yo ahí, venga, va, no sé, yo me di cuenta que dije, por ahí no vamos, entonces, cinco minutos para respirar, digo, ¿qué me gustaría que me dijera a mí? probablemente la persona que más quiero, porque mi abuelo y yo teníamos un vínculo muy especial, ¿qué me gustaría que me dijera? Pues oye, estamos preparados, vete tranquilo, ¿sabes? Es que no puedes haberlo hecho mejor, es que al final tiene 97 años, es que una manera de llevar la pena, era decir, se muere un niño con 10 años, dices, hostia puta, pero es que tiene 97 años, que al final es una cuestión de vida, ha tenido una vida plena, y sobre todo, no tengo nada que recriminar a mí, lo he disfrutado, yo todos mis amigos, cuando se murió, todos mis amigos, yo voy mucho con futbolistas, con negociar todos, torneo de Padre, el abuelo conmigo, en mi casa, mi abuelo ha estado conmigo, en mi casa, semanas en mi casa, ¿sabes? Entonces, hemos ido a mil sitios juntos, mil sitios, a las peleas, todas las peleas, la gente de las veladas, mi abuelo era tan conocido como cualquiera de los que pelea, y ahí, hombre, el abuelo, porque estaba en primera fila, pero esto, es más, en la pelea número 100, yo subo al ring con mi abuelo, ¿sabes? Subo con él, porque es como que digo, quiero que vean de dónde vengo, ¿sabes o no? De dónde proviene todo, y todo, pues yo provengo, y iba allí, entonces yo con él, me metía con él, y decía, Tete, cuando veníamos para la Ginara, no te hagas el cagado, digo, saca el pecho, decía yo, pero así, pero, o sea, que el tío era un fenómeno, el tío era un fenómeno, lo conocía todo el mundo, ¿sabes? Al final, lo más de esto es eso, honrarlos, y quererlos, y es probablemente lo que más raro se me va a hacer en mi despedida, en el vídeo que te he enseñado, me mandaron un vídeo de cuando peleaba en Bilbao, y salgo dándole un beso a mi madre, y salgo dándole un abrazo a mi abuelo, ¿sabes? En uno de los videoclases que me han mandado, y hostia, y cuando lo vi el otro día, dije, hostia, qué raro se me va a hacer pelear y no verlo, ¿sabes? Pero bueno, al final, no estará mi abuelo, pero estará mi hijo, ¿sabes? Y cambiaremos un poco el rol, pero bueno. Bueno, yo en ese sentido siempre he sido como muy consciente, ¿sabes? Por poco nivel que haya tenido, o por poca gente que me siguiera, o me intentara imitar, siempre como que lo he tenido muy en cuenta, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, al principio, el comportamiento en el tatami, por ejemplo, para tus compañeros es sumamente importante, cuando ya empiezas a ganar combates, y cómo llevas tus victorias, yo, por ejemplo, siempre que peleaba, peleaba un sábado, peleaba un domingo, el lunes siempre estaba en el gimnasio, siempre. Me iba de perfecto, y en vez de dígame, ah, la sana que viene, una semana para celebrar la victoria, yo el lunes iba al gimnasio siempre, y el lunes entrenaba con todos, y dijo, hostia, César, qué bien, qué combatazo, gracias chicos, pero yo, gracias, gracias, pero tampoco no una fiesta, tampoco me entraba una persona que tal, venga, un aplauso, y hago allí, hostia, qué bien, sí, sí, no sé, pero, vamos a por más, y a entrenar, y luego a lo mejor, faltaba martes, miércoles, descansaba un poquito, y jueves volvía a entrenar, pero yo el lunes siempre iba, porque para mí, era una responsabilidad el decir, yo gano, pero no me relajo, yo gano, pero sigo trabajando, porque como mi fin no está aquí, que mi fin está allí, pues yo sigo trabajando, y la gente lo ve, entonces desde pequeño ya, o desde bien pronto, sentía esa responsabilidad, e incluso muchas veces lo digo, que la responsabilidad esa, yo creo que me ha hecho mucho mejor, porque cuando uno va por la calle, se comporta, o va a los sitios y todo, el sentir, pues que puede haber alguien, que tu comportamiento lo pueda guiar, para bien o para mal, te hace actuar bien, si tienes consciencia, te hace actuar bien, cuando a lo mejor en otro momento, más distendido, dejando de irme a ver un poquito más, pudiera haber actuado de otra manera, no tan buena, hablábamos de la, por ejemplo, yo muchas veces, no he sido muy consciente, del nivel de responsabilidad que tenías, aunque lo tenía muy a flor de piel, pero bueno, entiendes que es un poco más, en petit comité, la gente que te ve, la gente cercana, tu comportamiento a diario, pero luego te das cuenta muchas veces, con anécdotas, o con cosas que te pasan, que muchas veces, traspasa unos niveles, que tú no eres consciente, y recuerdo que te expliqué, en su día, pues bueno, una vez que me llamaron un domingo, una chica que era amiga de mi hermana, que me conocía de pequeño, que se ve que hablando, pues el sobrino de su pareja, estaba muy enfermo, niño con 14 años, ya va enfermo 4 o 5 años, no se cuantan operaciones, estaba en el hospital con su amigo, y se ve que empezaron a hablar, y entonces la gente empezó a hablar de kickboxing, empezaron a hablar de César Córdoba, entonces él le dijo, pues si este es el hermano pequeño, del aula de Córdoba, que ha sido mi amiga del instituto toda la vida, entonces me llamó, hostia, ¿qué dices? ¿tú lo conoces? Sí, entonces me llamó, mi hijo sí puede ir al hospital, yo era domingo, le dije, sí, mañana cuando salga del gimnasio voy, y me dice, mira César, es que no sé cómo decírtelo, porque es que no sé si llegará mañana, y digo, hostia, digo, ¿cómo me dices eso? Sí, sí, se ve que estaba allá, le habían dejado hasta llevarse el gato, porque el niño estaba, pues bueno, esperando que hubiera un fallo multiorgánico, ya estaba como al final, y digo, pues nada, me he visto y voy, creo que era un domingo, siete de la tarde, ocho de la tarde, cogí, me vestí, fui para allí, me estaban esperando, me vistieron de médico, bueno, me pusieron una bata, y un gorrito de estos del quirófano, y bueno, y entré, chicos, ¿podéis salir un momento, por favor? Y recuerdo su cara que ni me miró, como diciendo, ya estoy aquí bien con mis amigos, y ahora viene este a cortarme el rollo, ¿no? Entonces cuando ya tal, uno de los amigos me reconoció, hostia, así, ya le sonreí, ¿qué pasa campeón? Y entonces ya empezamos a hablar, y la verdad que bueno, que el chico, sumamente consciente de dónde estaba, y lo que iba a suceder, sin ningún tipo de miedo, que eso quieras o no, también te impacta, estuvimos ahí hablando, charlando, la verdad que fue un rato ameno, me fui contento de, de por lo menos en una situación así, pues haber hecho pasar un ratito, pues ameno con su amigo, muy extendido, la verdad que estuvo muy bien, le prometí que volvería a verlo, y nada, al día siguiente me llamó la amiga esta de mi hermana, que por favor, y ahí es donde te digo que dónde uno coge, y dice, hostia tío, mira lo que me están pidiendo, y lo que conlleva esto, y es que me pedía, si le podía firmar por favor, una gorra, porque el chico había pedido, que cuando se muriera, quería que lo enterraran con la gorra firmada, entonces claro, por el teléfono, es que suena, suena a broma macabra, ¿sabes? Pero, pero realmente he estado allí, entiendo la situación, o sea, era una cosa como, como, como orgullo y alegría, tristeza, no sabes vivir ni por dónde tomártelo, ¿sabes? No sabes sentirte afortunado, o sentir, coño, que me ha metido a mí en esta situación, y sí, sí, así lo hicimos, fui a verlo otra vez, yo creo que martes, miércoles, creo que falleció, viernes, sábado, y sí, sí, le entregué la gorra firmada, estuvimos ahí charlando, le dije que, bueno, que en un par de días volvería a verlo, y así fue, entonces bueno, ahí es donde muchas veces uno se da cuenta que dice, hostia, no eres consciente de lo que puedes suponer a lo mejor para una persona, hasta que no te pasan cosas así, al final yo siempre tiendo a normalizar, y tiendo a minimizar las cosas, ¿no? porque bueno, y ya te digo, cuando te pasan estas cosas, dices, hostia, qué barbaridad, yo tengo un chico que lleva tatuado mi logo de César Córdoba, y lo lleva tatuado, ¿sabes? También otra cosa que digo, hostia, chaval que me sigue hace muchísimos años, oye, ¿te importa que yo me puedo tatuar? Lo que tú quieras, y se tatuó en el empeiner el logo, y me lo mandó, se llama Moisés y tal, y hostia, eres una persona que quiera llevar tatuada, tú eres una persona que en mí ha influido mucho, para mí eres un referente, igual que la gente tatúa, el Maradona con el 10, pues yo me tatúo a mi ídolo, y claro, puedo, y yo digo, haz lo que tú quieras, pero ahí es donde te das cuenta a veces, que hostia, tío, tienes más repercusión, o puedes llegar más, o estás más allá de lo que en un momento dado puedes percibir, lo que hablamos antes, ¿no? el tema de tú intentar comportarte mejor para que todo lo que esté a tu alrededor vea que tu referencia es buena, te hace ser mejor, 100% seguro que si yo no hubiera peleado o no hubiera destacado mi deporte, sería peor personal, o hubiera actuado en muchísimas ocasiones peor de lo que lo he hecho, y eso no significa que yo he cometido muchísimos errores, me he comportado mal muchísimas veces, ¿sabes? pero bueno, pero intentado siempre, que he sido consciente en hacer las cosas bien, por eso, porque no haya nadie allí y pueda coger un mal ejemplo. Yo había dado cuenta hoy que en otros protagonistas de otros trabajos no he visto, que es que tú estás sonriendo, o estás entrenando, o estás peleando, o... Es que soy un tipo feliz, yo tengo la gran suerte de hacer lo que me gusta, y además se me da bien, y además la gente me lo reconoce, entonces claro, al final para mí eso es un regalo, tío, el universo, entonces no lo... Por eso a veces cuando veo a la gente que, o sea, qué pesado, es una foto, y digo, hostia, que no sé, que poca conciencia, tío, si eso, ¿sabes? Todo cuando empezamos, pero no por la vanidad de la foto, sino porque al final que alguien te admire por lo que haces, si es algo que te gusta, eso es una suerte. Yo soy feliz, ahora por ejemplo que estoy programando el último combate, sonrío, y intento levantarme con la mejor de las actitudes, porque estoy disfrutando de lo que me gusta hacer, que es entrenar y competir, y además la gente me lo reconoce, porque todo el mundo, el apoyo que he notado desde que se anunció la retirada, es muy grande, pues eso solo puede hacer que insuflarme motivación y alegría. Sin ningún tipo de duda cuando pelean mis alumnos. Al final, no tengo el control absoluto de lo que pueda pasar, y sobre todo, las consecuencias no son directamente hacia mi persona, ni física, ni emocionalmente, entonces sufro más por ellos, sin ningún tipo de duda. Sí, totalmente. Sí, sí. Yo creo que incluso en, por eso te digo que he sido mejor persona, en el sentido de que yo, yo creo que si tú haces bien las cosas, y siembras buenas cosas, el universo al final te recompensa de una manera o de otra entonces cuando preparas un combate eso lo tengo muy presente pruébate bien porque si quieres que haya un buen final probablemente como te comportes tendrá mucho que ver en el resultado de tu final Amistad y lealtad bueno yo creo que nosotros somos un grupo de amigos y entonces decidimos hacer algo en conjunto y creo que para mí las bases de la amistad o del vínculo personal es eso, la confianza, la amistad en el sentido de un vínculo que te una que te llene con alguien porque al final si alguien que no te une ningún tipo de cosa buena pues no existe y luego la lealtad al final uno tiene que ser leal a los suyos primero a sus principios al mismo y luego a los suyos entonces bueno, me lo tatué sí, por supuesto lo que he aprendido es vivir con ellos y aprendo a que caminen a mi lado pero yo creo que incluso ese cierto miedo te hace reaccionar más rápido te hace ser más peligroso todavía yo probablemente creo que los mejores combates han sido con los rivales más complicados porque ese puntito de no tener de ser que no me va a dar ninguna opción me ha hecho ser un poquito más rápido un poquito más agudo un poquito más listo todavía entonces el miedo he leído alguna vez que dicen la valentía no es ausencia de miedo eso sería inconsciencia la valentía es aprender a gestionar el miedo no, el ring no miente la falsa humildad la falsa seguridad la falsa preparación no sé cómo decirte cuando uno sube al ring a la larga a la larga es verdad que tú no puedes juzgar a un peleador o a una persona en un solo combate pero cuando uno lleva una trayectoria al final el ring no miente si tú eres un tipo comprometido y disciplinado allí se ve si eres un tipo valiente se ve si eres un tipo cabal allí se ve si eres un tipo que tengo mil las emociones al final se ven si eres un tipo de las controlas se ven entonces el ring sin ningún tipo de duda el ring no miente no, porque al final es que lo que te digo yo normalizo yo no creo que sea ningún superhéroe yo tengo la gran suerte lo que te digo yo no creo que tenga un don especial por encima de nadie yo creo que tengo una suerte que es la de que se me da bien un deporte que me gusta y luego he volcado mi vida y he sido constante y he intentado trabajar por lo que quería que era esto y luego he tenido mis frutos además es que tengo mi gimnasio y vivo de ello tengo el reconocimiento de la gente entonces yo ya me doy por satisfecho con todo lo que he hecho para mí el trabajo ha valido la pena mira con toda mi trayectoria yo lo que me quedo es mi conocimiento personal que yo sé que creo que conozco la fórmula del éxito aquí y fuera del tatami o en el ring y fuera de él entonces para mí el ser consciente de lo que de lo que te hace en la vida cosechar éxitos o obtener triunfos esa fórmula me la llevo para todo en el ring me ha ido bien pero es que ahora empieza una vida fuera de él y creo que que con esa fórmula y poniendo constancia disciplina incluso un poquito de chispita de talento que nunca me ha ido mal ¿sabes? ese puntito yo creo que que la vida me va a ir bien y luego la humildad de que si tengo que remar voy a remar ¿sabes? no hay problema eso y luego la gente que tengo todo lo conocido hasta todos los vínculos que he hecho hasta el día de hoy mi entrenador mis compañeros gente que me ha seguido toda esa familia que creas que no es directamente no tiene por qué ser de sangre eso al final yo sé que me lo llevo para los restos y bueno yo creo que es un un activo y un valor incalculable yo creo que ya está todo dicho ¿no? sí 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 sí